¡Adelante, dispara! ¡Ja, ja, ja! ¡Se hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seré como Tom! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Por favor, Hoppel! Reclutaré más saltamontes y volveré el próximo año. Pero tú, no. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Otro de sus pajaritos de juguete? Sí. ¿También está relleno de niñas exploradoras? ¡Hola, niña! No, 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 no Esto no es el final Algún día Dile por tu hijo Dile por tu hijo No No te apoderarás de mí Mi poder no puede morir ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gokú! ¡Ya basta! Los ojos abiertos Lo mataste Ja, como que te importara Pocahontas No te preocupes, lo superarás rápido Después de revisar exhaustivamente todas y cada una de estas escenas Te das cuenta de algo El peor enemigo de los villanos en el universo Disney es la gravedad Se caen a un acantilado o al agua Si no, les cae algo encima y los mata Todo gracias a nuestra amiga la gravedad ¿Qué haríamos sin ella? Aunque Disney haya disminuido el número de fallecimientos de los antagonistas Si sucede, podrías apostar a que la gravedad se ve involucrada en ello ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Mi pobre señor! ¡Ha muerto! ¿Muerto? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto!